Si por casualidad os digo que han vuelto a aplazar Grand Theft Auto V para PC, ¿qué demonios contestaríais? Bueno, pues ha estado bien, por poco no la hemos creído y tal. Ya, ya nos había dado el paro cardíaco y eso. Ahora en serio, es verdad. ¿Qué demonios contestaríais todos vosotros ante que han vuelto a aplazar por tercera vez Grand Theft Auto V para PC a 14 de abril? Señores, yo no tengo comentarios. Sé que en un vlog se supone que tienes que hablar y eso, se supone que tienes que decir información útil ante YouTube, pero cuando no tienes nada más que decir, salvo que una fecha, y que es posible que lo vuelvan a atrasar, ¿qué cojones se os viene a la cabeza, sinceramente? Yo ya he hecho en anteriores ocasiones vlogs cuando lo han aplazado, súper preocupado, diciendo lo que siento, etcétera, etcétera. Lo veo una gilipollez, es que ahora mismo lo veo la cosa más repetitiva de todo el mundo. ¿Queréis saber por qué? Porque yo esperaba que este juego estuviera listo desde el año pasado, desde que salió en Next Gen, desde Play 4 y desde Xbox One, que saliera también en conjunto el PC. Y fijaros, sí, el PC, el PC, el pollas. Básicamente, unos cuantos meses después, cuando ya prácticamente está todo visto por Play 4 y por Xbox One, todo lo que la nueva generación está visto, se supone que el PC debería llegar para intentar, bueno, darle un huevo de vida más a Grande Pauta, poner el editor de vídeos, poner un montón de cosas más, los mods, bueno, de todo, chicos. Y se supone que hoy día, bueno, lo que recibimos es una noticia muy curiosa, diciendo que la han aplazado otras cuantas semanas más. Al 14 de abril, chicos. Esa va a ser, teóricamente, una fecha definitiva. Después, vamos, después de que hayamos estado esperando todos estos días y a falta de un mes para la entrega de Grand Theft Auto V por Steam, precisamente nos lo ofrecen, la nueva fecha, delante de todos nosotros. En fin, supongo que las conclusiones que sacáis de esto son muchas. En primer lugar, no han tenido tiempo, ¿quién cojones han estado haciendo? Han tenido ya bastantes meses y se supone que hay un DLC muy bonito, el de GTA V Online Atracos, que también va a salir, chicos. Es también la noticia del vídeo que al menos os puedo decir con una buena cara, básicamente, porque lo de hoy, hombre, para hacer la coña está bastante bien, pero cuando te enteras de que realmente no es ninguna puta broma, buscando foros, buscando páginas web e informándote al máximo de ello, no sé qué demonios opinar del tema, chicos, pero sinceramente me parece una patada en los huevos y una, bueno, muy, o sea, simplemente es una queja de muy mal gusto de parte de alguien que ha jugado a bastantes juegos de Rockstar Games en PC y sabe perfectamente lo que es esto, de esperar, bueno, meses, años e incluso, a intentar esperar a tanto actualizaciones, a cosas que deberían haber llegado, o a entregas que deberían haber llegado, y sin embargo, solo las posponen más y más y más. En fin, yo no sé qué decir acerca del tema, chicos, supone que es uno de los mejores Grand Theft Autos para PC, que va a haber en toda la puta historia con diferencia, y más cuando le añadimos todas las posibilidades que va a tener en conjunto, y más si le metemos el Super Online. Vamos, que vamos, es que básicamente, chicos, es una patada en los huevos. Si no sois jugadores de PC, poco podréis comprender este día, chicos, se supone que os presento un blog, os digo una mala noticia, que seguramente a muchos de vosotros os la pelará, pero básicamente a los que tengáis un PC en manos y tengáis las mínimas ganas de compraros el juego, sí, se supone que esta noticia os tiene que dar bastante por culo. Os explico las razones. La primera, en teoría, se supone que el online de Play 3 y Xbox 360 va perdiendo por momentos, pero no solo porque esté ganando el D&D, que no lo está haciendo ni de coña, sino porque la gente, obviamente, se termina cansando de Grand Theft Auto. ¿Qué es lo que pasa? Si a lo único que se le puede dar vida a Grand Theft Auto actualmente es al online, porque la historia la tenemos todo jugada perfectamente, hay un pequeño problema con eso, y es que la jugabilidad se va reduciendo poco a poco. A medida que no entra tanta gente, obviamente nosotros tenemos menos cosas que hacer por lo online. Y sí, hombre, podemos hacer misiones solos, si somos autistas, pero básicamente, chicos, lo que nos queda es una patada en los huevos bastante grande, porque la comunidad pierde y pierde por momentos, y no podemos hacer nada para, por así decirlo, darle un poco más de vida. Por otro lado, algo bastante importante, el segundo, es que se supone que la entrega de GTA V para PC incluía novedades muy grandes, que de hecho las va a tener, pero el problema está en que todavía las aplazamos más. Vamos a quitarle más vida a Grand Theft Auto por el hecho de no sacar un port que renueve toda la esencia prácticamente. En fin, otra parte bastante jodida en este caso, es que ya hay suficientes subcomunidades dentro de GTA Online, que eso es una patada en los huevos que también me va a fastidiar bastante. Se supone que también está, aparte de la Play 3, que es donde yo juego personalmente, y donde esta queja de David y ya los servidores ha empezado, se supone que también está Xbox 360, Play 4, Xbox One, tres puertos más, ¿vale? Tres ports más, con cada uno de los servidores en su lado, y se supone que ninguno de esos tiene que ver con los de Play 3. Resultado, que ahora mismo la población de los online está dividida en cuatro pedazos más pequeños que su puta madre. Entonces por aquí, chicos, como ya sabéis, es una guarrada bastante grande, porque aún así, si decimos lo de la vida corta de Grand Theft Auto, estamos añadiendo todavía mucho más al trozo de pastel. En fin, yo sencillamente hoy me salen las palabras bastante bien, la verdad no me he trabado ni una vez, pero me he trabado... O sea, yo creo que estoy así, por el mero hecho de estar cabreado, por saber lo que voy a decir perfectamente de aquí a Lima. Es que me parece una guarrada, sinceramente, chicos, de que todavía, a día de hoy, se tenga que esperar tanto por una entrega que se sabe que solo es un port con unas cosas nuevas añadidas. Yo, sinceramente, chicos, la verdad es que venía en este vlog con intención también de desfogarme un poco, más que de comentar la noticia, pero ya que lo habéis oído muchos de vosotros, sabéis perfectamente lo que os ibas a esperar, vamos, básicamente, mi reacción. No únicamente después del golpazo que nos ha dado la parte esta del PC, del aplazamiento del port este tan increíble que íbamos a tener, la verdad es que no, chicos, no es lo único con lo que nos vamos a conformar con hoy. Chicos, como ya sabéis, también hay un pequeño DLC que, como he mencionado antes por la parte del vídeo, también iba a estar aparte el de los DLC de Atracos a Bancos y tal, que al final lo han adelantado cuatro días respecto a la fecha original de salida de GTA V PC, y en total va a ser, al final del todo, el 20 de marzo. Teóricamente, si tengo que rectificar esta fecha, ya os lo diré por alguna anotación y tal, pero juraría que era esa exactamente, el 20 de marzo, que supone que queda prácticamente unos 26 días, unos 24 días, tranquilamente. Tendríamos que aguantarnos con todo esto, chicos, porque como ya sabéis, hasta la llegada de ese DLC no vamos a poder añadirle un gran contenido a la parte del online. Y eso es una putada muy grande, chicos, porque ahora mismo es irónico, ¿vale? Es irónico que yo diga esto mientras que teóricamente este mando está conectado a GTA Online, ¿vale? Ahora mismo estamos jugando a GTA Online mientras que nos ha pillado la puta noticia y fijaros cómo tenemos que estar. Es que ahora mismo nuestra cara es un mosaico, básicamente. Imagino que la bu está tan bien, porque yo esto me lo he tomado como, vamos, como quien dice la cosa, de puta pena, ¿vale? Pero igualmente no sé vosotros, chicos. Me gustaría saber vuestra opinión, realmente qué es lo que opináis del tema, porque vamos, a ver si soy yo el único al que le ha notado esto como una patada en los huevos. Sinceramente, chicos, dejadme deciros una última cosa antes de terminar con el vlog. Es que aparte con las crecientes ganas que tenemos de jugar a ese porte en concreto, sí que todavía me faltan un par de vídeos acerca del tema. Quiero decir, antes de que salga GTA V para PC y, por supuesto, bastante antes, tengo que haber hecho, en teoría, un vídeo de cómo diseñar vuestro PC a la medida para poder tirarlo en todos los efectos gráficos que queráis. Si en bajo, si en medio, en alto, en ultra, etcétera, etcétera. Esto van a ser vlogs llenos de consejos, por ejemplo, llenos de cualquier otra cosa que se supone que vaya subiendo, pues, bueno, dentro de un par de semanas o dentro de un par de días. No se sabe todavía, chicos. Pero todavía me tengo que centrar en algunas cosas como las configuraciones del ordenador, etcétera, etcétera. Simplemente con deciros esto, chicos, dejo bastante al caer que vais a tener, los que estéis interesados por el tema, vuestro ordenador un poco a medida para los que queréis tirar grande pauta y exactamente lo queréis hacer con el menos, bueno, con el menor número de dinero posible. En fin, simplemente, chicos, lo dejamos caer por aquí porque tampoco me apetece a mí mucho seguir grabando con esto y la verdad es que suficientemente me lo toman como una patada en los huevos. Ya opinaréis vosotros del tema, sencillamente. A mí no me apetece decir más discursiones. Así que un saludo, simplemente, a todo el mundo. Espero que os haya gustado el vídeo y por aquí, bueno, pues esperemos que tengamos un poquito más de suerte y que no nos lo vuelvan a aplazar en toda la puta cara. Un saludo muy grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!